Bienvenidos todos a esta segunda parte de los recursos literarios que son relevantes para la segunda mitad de los textos de AP Spanish Literature. En noviembre tuvimos la primera sesión donde hablamos de los textos desde la época medieval más o menos hasta el siglo XX, entonces hoy vamos a retomar siglo XX las obras empezando con la vanguardia hasta pues obviamente las últimas obras en orden cronológico. Muy bien, así que bienvenidos todos estudiantes y maestros. Vamos a empezar con un repaso general de algunos términos que ya deben de saber, especialmente ya estas alturas que nos quedan pocos meses del examen y también vamos a ver algunas estrategias que pueden hacer tanto en casa como en la clase. Les recuerdo que si se perdieron la primera sesión pueden encontrar la grabación en YouTube. Les recuerdo la primera parte cubrimos desde el Conde Lucanor hasta Peso Ancestral, entonces hoy empezamos con Prendimiento de Antoñito, El Romance de Lorca y vamos a terminar con el cuento corto como La Vida Misma. Muy bien, ok, vamos a empezar con algunos términos de género y subgénero literario que ya deben conocer, ok, y entre esos están los tres géneros mayores que son la narrativa y aquí viene entrando todo lo que son ensayos, cuentos, novelas, y luego tenemos el siguiente género y sus subgéneros que son sonetos, romances, silvas. Los sonetos más que nada son del siglo de oro, los romances también los tenemos en el siglo de oro o en la época medieval y se retoman en la época de Federico García Lorca, por ejemplo. La Silva, solamente tenemos un poema que pertenece a La Silva, que es En una tempestad, y tenemos también obras de teatro o el género de drama, ¿verdad? Es las obras de teatro clásico, que son casi todas, y luego teatro del absurdo, que tenemos una en el siglo XX. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esta diapositiva? ¿Alguna pregunta sobre los géneros o subgéneros? Nuevamente, pueden encender su micrófono o poner en el chat si surge alguna duda, pregunta, comentario. Ok, vamos a repasar más específicamente palabras que los estudiantes tienen que conocer y saber cómo identificar, cómo comentar para cuentos y novelas. Entonces, empezando con el narrador, y el narrador puede ser omnisciente, que lo sabe todo, o puede ser un narrador testigo, como por ejemplo, Ángela en el cuento de San Manuel Bueno Mártir, o el narrador que es de primera persona, que nos está contando desde su perspectiva. Recuerden que en un cuento o novela no se usa voz poética, ¿verdad? En los cuentos o novelas solamente usamos narrador, ¿ok? También podemos hablar de los personajes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar del protagonista o del antagonista. Los personajes son de suma importancia para los cuentos y las novelas, ¿verdad? Y como sabemos, entre los protagonistas, los personajes, hay diálogo. Entonces, el diálogo es algo que también se puede analizar, que nos da a entender un poco sobre las personalidades, las motivaciones, etcétera. Y también en todos los cuentos o novelas se crean con descripciones un ambiente, ¿verdad? Entonces, el narrador va a crear un ambiente a la forma de cómo describe el lugar, si hay tensión, si hay colores, etcétera, si es en la ciudad o en el campo, en una casa, etcétera. Todo eso viene siendo parte del ambiente. Entonces, hay que recordarle a los estudiantes que estos son elementos que pueden analizar para un cuento corto o alguna novela, ¿verdad? Entonces, digamos que tienen un fragmento y no saben identificar ningún recurso literario, no saben si hay metáfora, no saben si hay imágenes. Pueden hablar de esto, pueden hablar de qué tipo de narrador es, pueden hablar de los personajes, del diálogo, etcétera. Entonces, estos también cuentan como recursos literarios que pueden usar en un ensayo, en un FRQ. ¿Preguntas? ¿Hasta el momento? Bueno, si no hay, continuamos con el siguiente género, que es poesía, ¿verdad? Y aquí también, pues, obviamente, cuando estamos hablando de poesía, tenemos las estrofas, los versos, y aquí podemos hablar de versos septasílabos, octosílabos, etcétera. Podemos hablar del poeta o la poeta. Recuerden que la palabra se queda en forma femenina, ya sea hombre o mujer. Y aquí en poesía vamos a usar términos como voz poética o el yo lírico. En un poema, ay, perdón, aquí no lo cambié. En un poema no se usa narrador. Aquí lo voy a improvisar rápidamente, narrador. El narrador solamente va a ser para un cuento corto o novela, ¿ok? Entonces, voz poética o yo lírico en un poema. También podemos hablar de la rima, si es rima consonante, asonante. La métrica, ¿verdad? La división de sílabas. Y eso va a estar relacionado con la sinalefa. Y nuevamente, estos son recursos que podemos analizar en un ensayo, en un FRQ. Y por último, tenemos obras de teatro, y obviamente aquí estoy hablando específicamente de obras de teatro clásico. Pueden hablar de los apartes, de la acción dramática, las acotaciones, el clímax, el momento de más tensión, la falla trágica, que es lo que lleva a un protagonista a tener, por ejemplo, un final fatal, ¿no? El diálogo, o si hay un monólogo, soliloquio, donde habla por un periodo de tiempo más largo alguno de los personajes. Estos son características o recursos de las obras de teatro clásico. No necesariamente se aplican todas estas para el teatro del absurdo, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Voy a continuar con algunas estrategias adicionales que ya las había comentado en la grabación anterior, pero pues vamos a hacer hincapié en algunas de estas. Recuerden que hay ciertas secciones en el examen de AP que requiere el análisis de recursos literarios. Obviamente está la sección de opción múltiple, donde los estudiantes tienen que identificar lo que vendría siendo, por ejemplo, en un fragmento, si se usa una metáfora o lenguaje figurativo, simi, lo que sea, ¿verdad? Entonces ellos tienen que aprender a leer y a poder identificar basado en fragmentos, ¿ok? Obviamente también tenemos los FRQs, específicamente el FRQ 3 y 4. Esos son los únicos FRQs que piden recursos literarios. FRQ 1 y 2 no piden recursos literarios, por lo tanto es trabajo extra y en realidad no ganarían puntos si mencionan recursos literarios en el FRQ 1 y 2. Pero en el 3 y 4 es obligatorio poder analizar los recursos literarios. Entonces en clase es muy importante, especialmente en el segundo semestre, darles varias prácticas de este tipo de ensayo para que los estudiantes se sientan cómodos con sus habilidades de analizar, de identificar basado en un fragmento. ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, entonces continúo. Aunque una buena estrategia para el FRQ 3 y 4, los estudiantes, si ellos recuerdan de memoria algún recurso literario, alguna parte del cuento, del poema, pueden aludir, pueden hacer referencia a eso, aunque no sea parte del fragmento asignado en la pregunta. Entonces es válido hacer referencia a otros momentos que ellos recuerden, si eso les ayuda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario sobre estas estrategias? Ok. Les recuerdo que en el chat también pueden poner. Yo tengo una pregunta. Sí. Estamos viendo las FRQ 1 y 2, pero hay unas respuestas que son bien largas. ¿Te quitan puntos si en un párrafo bueno o dos párrafos buenos contestan? ¿O necesitan ser así de largas? No, al contrario, se recomienda que sea uno o dos párrafos máximo. O sea, si son ensayos más largos, no necesariamente van a perder puntos, pero eso a veces les quita tiempo de responder los FRQ 3 y 4. Y recuerden que para FRQ 3 y 4 se les dan más puntos que para FRQ 1 y 2. Entonces es una buena estrategia que el FRQ 1 y 2 no le dediquen más de unos 10, 15 minutos para que puedan tener tiempo suficiente a desarrollar el 3 y 4, porque esos valen más puntos. Entonces técnicamente FRQ 1 y 2 es uno o dos párrafos. Y 3 y 4, los FRQ 3 y 4 son ensayos más completos donde tienen que tener tesis y varios párrafos. ¿Sí queda claro, Susana, o hay alguna otra pregunta? Sí, no, está bien. Pero yo he visto las respuestas, a veces son bien largas de ellos, ¿verdad? De un cuarto, página y media. Y entonces mis estudiantes se quedan como, tenemos que escribir tanto. Yo les digo. Sí, yo tuve un estudiante que en una ocasión respondió, hizo algo súper elaborado para uno de los, creo que fue el FRQ 1 y se le acabó el tiempo. Entonces no vale la pena porque reciben menos puntos en ese. Entonces más bien enfocar la energía en 3 y 4. Ok. Ah, una pregunta. Y las preguntas de Multiple Choice son primero y después los dejan escribir, ¿o cómo es? Sí. Se supone primero tienen que escribir, primero es la sección de Multiple Choice y después la sección de FRQ. Para la sección de FRQ, haz de cuenta que no les van a decir, ok, ya se acabó el tiempo para FRQ 1, ahora seguimos con FRQ 2. Ok, se acabó FRQ 2, sigue FRQ 3. Así no es el examen de Apple Literatura. Para Apple Literatura se les asigna el tiempo total de escritura y los estudiantes tienen que monitorearse su tiempo para dividírselo entre los cuatro FRQs. ¿Y les avisan el tiempo que va pasando? Se supone, entonces díganle a los estudiantes que les pidan al monitor que cuánto tiempo les queda, aunque se supone que el monitor les tiene que estar diciendo, les quedan media hora, les quedan 15 minutos. Sí, porque hoy todos tienen el SmartWatch y entonces no lo pueden llevar al examen tampoco. Ajá, exacto. Ok, está bien, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre esto? Bueno, si no, continuamos. Ok, estrategias adicionales. Siempre es importante recordar que lo más importante no es que se memoricen todos los recursos literarios, ¿verdad? Sino que los puedan aplicar en contexto. Entonces, sea que están leyendo un texto largo o simplemente un fragmento, y es mi recomendación, ¿verdad? Que asignen fragmentos pequeños y hagan como un juego, una competencia, a ver quién puede identificar más recursos. Porque la práctica en contexto en realidad es lo que es más importante. También uno como maestro puede hacer lo que le llaman spiraling, de reciclar recursos literarios que ya se han aprendido en otras obras. O siempre, por ejemplo, pueden decir, a ver, ¿dónde más hemos visto este tipo de recurso literario? ¿Qué otra obra? Entonces, al hacer el spiraling, estamos ayudándolos a recordar obras que ya han leído, especialmente en el semestre pasado, ¿verdad? Entonces, que no se les olvide los recursos, las obras que ya han visto. Y, pues, obviamente pueden hacer juegos de vocabulario, talleres de lectura, estaciones de repaso. Pueden hacer como que hagan una rotación y en cada taller hagan una tarea diferente. Por ejemplo, podrían hacer en una estación, hacen el FRQ 1 en grupo. Y luego hacen otra rotación al FRQ 2 y lo practican juntos. Entonces, eso es algo que yo hacía antes del examen, los ponía en estaciones y cada estación era como una sección del examen de AP para que repasen todo en un solo periodo. Entonces, les asignan unos 10, 15 minutos y de esa manera también se levantan y van caminando en la clase para las diferentes estaciones. Es una sugerencia. Y, obviamente, lo que vamos a hacer el día de hoy de repasar, pues, es algo que también pueden hacer con ellos. Ok, no se les olvide que el College Board también tiene este glosario de términos literarios que está bastante completo. Obviamente, es un PDF bastante largo, pero pueden ponerlo en su página web o mandárselo a los estudiantes para que lo tengan como un tipo de referencia. Porque se les da la definición y ejemplo de los recursos literarios. Entonces, nuevamente, lo importante es de poderlo aplicar, ¿verdad?, a las obras. Ok, vamos a continuar entonces con este repaso. Nuevamente, les recuerdo que estos son algunos términos relevantes, no son los únicos, ¿ok?, para estas obras de la segunda parte que viene siendo el siglo XX. Muy bien, aquí entre todos podemos participar, ya sea en el chat o en el micrófono. Ok, vamos a empezar con Prendimiento de Antoñito del Camborio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos en este poema que se hace referencia a la vara de mimbre. ¿Qué podría, qué recurso podría ser la vara de mimbre? Pueden ponerlo en el chat o participar en el micrófono. Yo no he leído esta obra todavía. Todavía no, ok. Muy bien, entonces, sabemos lo que es una vara, ¿verdad? La vara es como este, como stick, ¿verdad? Y Antoñito del Camborio es un muchacho y va caminando y es gitano y va muy feliz a ver los toros y lleva una vara de mimbre. Entonces, aquí Marta nos puso que puede ser una metonimia, lo cual es correcto, pero también puede ser un símbolo, ¿verdad? La vara como un símbolo de masculinidad, ¿verdad? Este, un símbolo fálico en realidad. Y luego cuando nos dice hijo y nieto de Camborios, es una frase que se repite en varias ocasiones en el poema. Cuando hay una frase que se repite, ¿recuerdan cómo se llama ese recurso literario? El leitmotiv. Muy bien, el leitmotiv, exactamente. Luego nos habla sobre cinco tricordios y los tricordios son importantes porque es parte, es el gorro que usan la guardia civil, ¿verdad? Entonces, ¿qué recurso es el tricordio? Porque está hablando de cinco tricordios, lo cual significaría que está hablando de cinco guardias civiles. Sin éxito. Muy bien, excelente. Y los viejos cuchillos, que representan a los viejos gitanos, y aquí Marta ya nos había puesto metonimia, que se aplica a este también. Los viejos cuchillos no es parte de los gitanos. Por ejemplo, el tricordio es obligatorio para las guardias civiles. Los cuchillos es como una representación de los gitanos, ¿verdad? Se les asociaba a los gitanos con cuchillos y por eso es metonimia. Y luego, al principio del poema, vemos que Antoñito va cortando los limones y luego, al final, la guardia civil que había apresado a Antoñito está bebiendo limonada. Entonces, ¿en qué resulta esa situación? Que parece que lo habrían arrestado porque cortó limones, pero luego, al final, ellos están bebiendo limonada. Ironía, cerca uno. Exacto. Muy bien, entonces aquí les pongo las respuestas. Entonces, como ven, este es un juego que pueden hacer con los estudiantes, ¿verdad? Les ponen la evidencia y les van pidiendo que ellos piensen cuáles serían los recursos literarios. Exactamente. Entonces, el último es ironía, ¿verdad? Resulta irónico que parece que lo llevan preso porque está cortando limones, pero luego ellos se beben la limonada. Entonces, es irónico. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre este ejemplo, estos ejemplos, o los recursos en sí? Disculpa, yo no tengo una pregunta concreta de esto, pero sí quisiera, antes de que acabe la sesión, si en el momento que creas oportuno nos podrías aconsejar cuáles obras, dado que ya vamos un poco contra reloj y algunos de repente un poco retrasados, ¿qué obras nos puedes aconsejar que son más sencillas para que ellos se las puedan preparar más en casa y en clase? Si solo las comentemos más rápido, porque me estoy encontrando con que hay obras que requieren más tiempo que otras y es mi primer año, no las conozco todas todavía, yo las estoy aprendiendo unos días antes que ellos. Y entonces sí veo que voy retrasada y quisiera saber cuáles las puedo mandar, como digamos, para que se las preparen más en la casa. Gracias. Sí, 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 de nada, gracias, buenísima pregunta. Y este, por ejemplo, es uno de esas obras que pueden leer en casa, Prendimiento de Antoñito del Camborio, porque aunque es un poema, en realidad es como una narración de un evento, que los romances hacían eso, contaban una historia, y está súper simple, es cortita, entonces casi todos los poemas son bastante cortos de leer, tal vez los cuentos, que son un poquito más largos, si los hagan en clase, pero los poemas puedes asignárselos de tarea, ya hacen un repaso rápido en clase, empezando con este. Te voy a ir mencionando algunos, aquí lo tengo anotado para recordar cuáles puedes hacer en clase versus de tarea. Ok, la casa de ver... Sí, perdón. No, que gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, seguimos con la casa de Bernarda Alba, y esta sí que es una obra bastante larga. Lo que podrían hacer, hay una película que es como de los ochentas, creo, y está muy buena. Bueno, por lo menos es bastante fiel a la obra en sí. Tal vez se les haga un poco aburrido a los estudiantes, porque pues no hay muchos efectos, pero ese es el propósito, ¿no? De que están aburridas las muchachas en la casa de su madre. Pero bueno, tal vez puedan mostrarle algunos momentos de la película. Luego se los mando por email, pero creo que está en YouTube. Permiso, ¿me puedes escuchar? Sí, Marisol. Sí, estoy hablando de Florida. Mira, la casa de Bernarda Alba es la mejor obra de teatro, bueno, del mundo. Ok, no es aburrida, no es aburrida. Es bien divertida, entonces lo que yo hice fue que cada estudiante hizo un papel, ya sea Adela, Agustias, Bernarda, y les dije, gramaticen con su voz. Mira, estos muchachos aprendieron esta obra y la hicimos en una semana, en una semana. Gracias. Sí, sí, qué bonito. Sí, sí, exacto. Se meten muchísimo en los personajes, exactamente. Lo que mencionaba era de aburridos, porque si no les damos como el contexto y la parte emotiva, pues, ¿verdad? A veces se pueden perder en la lectura. Pero sí, totalmente. Es una obra buenísima. Tuvo una estudiante que me dijo, oh, este, Lorca, he knew all the tea, y como que se sabía todo el chisme de la sociedad en aquella época. Entonces, sí, puede ser súper divertida si les damos esos roles. Muy bien, aquí les muestro algunos de los recursos literarios muy importantes para esta obra. Hay mucho simbolismo, y en realidad, pues, esto es algo que se usaba mucho en la vanguardia, usar muchos símbolos. Los símbolos para Lorca son símbolos que se repiten no solamente en esta obra de teatro, sino en toda su obra. Vemos muchas referencias a caballos, a agua, a colores como el color verde o las aceitunas, etcétera. A ver, hay que explicarle bien los personajes, exactamente. El cromatismo. Recuerden que el cromatismo tiene que ver con colores y el simbolismo de los colores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la obra empieza hablando que la casa de Bernarda está blanquísima, y luego en la segunda, en el segundo capítulo, está blanco. Ya luego, en el último, la casa está azulada, entonces va perdiendo esa blancura entre más nos acercamos a las personajes, ¿verdad? Obviamente, la tragedia, la vemos al final por el suicidio. También se habla, se usa mucho sarcasmo, y eso aquí creo que, para conectar con el punto de Marisol, se aprecia mucho la relación entre las hermanas porque se hablan con mucho sarcasmo. Y es algo ahí que podemos hablar, hacer esa conexión personal, si los estudiantes tienen hermanos, ¿cómo se hablan entre ellos, verdad? A veces con nuestros propios hermanos nos sentimos rivalidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en una ocasión se dicen mosca muerta, entre otras cosas más agresivas, ¿verdad? Y ese sarcasmo, para conectar con lo que habíamos dicho al principio, es parte del diálogo, ¿verdad? El diálogo, vemos ese sarcasmo, lo cual revela la relación de rivalidad que hay entre las hermanas, ¿verdad? Ajá, el tema de las relaciones interpersonales. Muy bien. Vemos también mucho lenguaje figurativo, metafórico, lo cual se conecta con uso de dichos, frases populares, no son literales, pero expresan una idea, ¿verdad? Y como conectar con Marisol, el diálogo es brillante, precisamente porque se usa mucho de este lenguaje muy rico, lo cual le da, pues, mucho realismo a la obra, ¿verdad? Que así es como se habla en el sur de España. Por ejemplo, cuando dicen, no hay carne donde morder, más vale once en el arca que ojos negros en la cara. Entonces, eran expresiones que se usaban mucho y que Lorca captura, ¿verdad? Cómo habla la gente. Muy bien. Entonces, aquí algunos de estos recursos que son importantes, no son los únicos, pero son importantes en esta obra de teatro. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Buenas tardes a todos. Otra Marisol de California, San José. Hola, Marisol. Sí, mi pregunta es, también soy maestra de primer año y mi pregunta, bueno, primer año que estoy enseñando la clase, mejor dicho, y voy un poco atrasada. ¿Qué podemos hacer para acelerar el ritmo? Creo que ha parecido la pregunta de la compañera anterior. ¿Ya han hecho los que ya han enseñado qué les ha funcionado para cubrir todas las obras y hacerlo efectivamente? Creo que es un milagro, pero ¿alguna estrategia que alguien tenga? Sí, perdona. Un Marisol de Florida. Otra vez. Mira, mi estrategia es leer todas las obras en clase, hacer una ficha de cada obra, que son 38, y así ellos, a medida que van escribiendo las fichas, van entendiendo más las obras, los recursos literarios, las épocas, y luego le voy a pasar para los ensayos, o sea, la pregunta uno, o la dos, o la tres, o la cuatro, con las obras, como lo tiene Karina, sus planes, que tú haces un ensayo con cada obra. Es magnífico. No les doy muchos exámenes, pero sí funcionan mucho los quizis, o los juegos, ¿no? De memoria, que se hacen electrónicos, eso funciona mucho. Gracias. Bueno, pero disculpe, ¿cuántas veces al día, a la semana, usted ve a sus niños? Porque yo hay veces que nada más los veo dos veces por semana, y yo no puedo leer en clase, ni abarcar todas las actividades de cada obra. Sí, yo los veo todos los días por 45 minutos. Claro, tal vez por eso da más tiempo. Sí. Ok. Sí, este, sí, cuando los tienes solamente como dos veces por semana, es, es muy poco tiempo, este, obviamente, pues, asignarles tarea, y, y cuando los veas, puedes hacer un, como un pequeño quiz, o un juego de repaso. También lo que puedes hacer, por ejemplo, en el, en la época del boom, que son varios cuentos de realismo mágico y cosas así, puedes asignarles en grupos que, que hagan el análisis, que lo lean profundamente, y hagan una presentación, y ya un día es como todos presentan su cuento, y toman apuntes, toman notas de lo que presenten los estudiantes. O hacer, por ejemplo, lo que les había comentado al principio, como estaciones de lectura, ok, en estación número uno vamos a leer este poema, en estación número dos vamos a hacer un FRQ, en estación número tres vamos a hacer un quiz. Entonces, así, este, les das un poquito de todo. Pero en realidad, o sea, como, como les he comentado en algunas ocasiones, para las lecturas que son muy largas, si no hay tiempo de leer todo en clase, pues, pues, encontrar como los fragmentos más importantes, y que lo lean el resto de tarea, o hagan como un audiolibro, este, YouTube tiene bastantes audiolibros, o que vean algún análisis en línea, pueden obviamente usar mi canal o mi podcast, pero, este, mi recomendación es que también les des como a ellos tareas, ¿no?, que les asignes, especialmente si solamente se ven dos veces por semana. En ocasiones, lo que yo hacía también es hacer como un fin de semana, avanzar, vamos a vernos un fin de semana y leer unas dos lecturas. Obviamente, eso es opcional, si uno como maestro quiere poner el tiempo, y pues, obviamente, no todos los estudiantes pueden llegar, pero es una opción. De acuerdo, gracias. Gracias. Ok. Daisy, me hizo una pregunta, no te hemos escuchado, Daisy, si has hablado, no te hemos escuchado. Entonces, creo que tu, tu micrófono está apagado. Bueno, este, ¿alguna otra pregunta? Ok, si no, continuamos con la siguiente obra, que es Borges y yo. Borges y yo, pues, en esta obra, que es casi como si fuera, es una obra muy creativa, porque no es un cuento, y en realidad no es un poema, entonces, una obra bastante vanguardista, y es un fluido de conciencia más que nada, ¿verdad? Entonces, vemos a él que está procesando sus pensamientos, y observamos esta juxtaposición, ¿verdad? Desde el título, y recuerden que el título de las obras es algo que también, pues, se puede analizar, ya sea en un FRQ, en una presentación, los estudiantes pueden hablar de la relevancia de los títulos. Entonces, desde el título de esta obra, observamos esa juxtaposición de casi como dos personalidades, ¿verdad? Y es aquí la palabra desdoblamiento, este, la cual es muy relevante, ¿verdad? Desdoblamiento, que es como si fuera dos personajes, dos personalidades que conviven en un solo ser. Y entonces, aquí él nos está describiendo lo que le pasa al Borges público versus el Borges privado, ¿verdad? Y termina con una paradoja muy interesante cuando dice, no sé cuál de los dos escribe esto. Entonces, es una paradoja porque parece como que es una antítesis, pero en realidad puede ser algo que expresa una verdad. En este caso, las dos personalidades que son como rivales, el Borges y yo. ¿Verdad? Entonces, son a los recursos, nuevamente, no todos, pero algunos de los recursos muy importantes para esta obra. De una pregunta. Sí. En el desdoblamiento, ¿qué tan diferente es eso de la literatura autoconsciente? Buena pregunta. Creo que se pueden aplicar ambas palabras, ambas frases. Literatura autoconsciente yo lo pondría más como, por ejemplo, si es una narración en la cual está consciente el autor de sí mismo. Entonces, por ejemplo, lo vemos con San Manuel Bueno Mártir, donde Miguel de Unamuno hace referencia a sí mismo. Ese podría ser un ejemplo. El desdoblamiento es más cuando vemos como una doble personalidad del autor. Entonces, Borges y yo y también a Julia de Burgos es donde lo observamos más evidentemente. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Continuamos con El hombre que se convirtió en perro. Esta es una obra de teatro, pero no es teatro clásico, es teatro del absurdo, ¿verdad? Por lo tanto, es una sátira, ¿verdad? Es una obra que ridiculiza, pero su propósito es una crítica, ¿verdad? Ofrecer una crítica, un repudio a cierta situación. Entonces, alguien, yo sé que algunos de ustedes no han leído todavía esta obra, pero ¿alguien puede pensar por qué es una sátira esta obra de teatro? Tal vez los maestros que ya tienen más experiencia y lo han leído. Yo creo que Marisol de San José, creo que es una sátira porque critica la sociedad y la situación económica de ese tiempo donde la situación de los trabajadores, la falta de trabajo, los salarios, etcétera. Exactamente, muy bien. ¿Alguien más iba a comentar? Bueno, si no, aquí lo ponemos, ¿verdad? Entonces, exactamente, Marisol, es un hombre, ¿verdad? Que está dispuesto a perder su humanidad, sus cualidades humanas para conseguir su empleo y poder sobrevivir, ¿verdad? Aunque el trabajo que consigue es de perro, ¿verdad? Es de un un perro guardián, exactamente. Entonces, está criticando más que nada a la sociedad que es una sociedad que deshumaniza al ser humano. Muy bien, el diálogo confundido es un diálogo en el cual no se da a entender muy bien lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ese algo confundido, lo cual, pues, hace referencia a lo que es el teatro del absurdo, ¿verdad? Que muchas cosas no tienen sentido. Y también aquí podemos hablar de metaficción o metateatro porque los personajes están interactuando con la audiencia de cierta forma. Aquí les tengo esta cita hacia el final. Los personajes se dirigen a la audiencia cuando, por ejemplo, dicen, porque tal vez entre ustedes haya ahora una mujer que piense, no tendré, no tendré musita, perro. Entonces, aquí están hablando los personajes con la audiencia, lo cual, por ejemplo, nunca pasaría en el teatro clásico, ¿verdad? Adela no le va a hablar al teatro, a la audiencia que está observando la obra de teatro, ¿verdad? Entonces, aquí es uno de los ejemplos de cómo es metateatro. También se puede usar, por ejemplo, el hecho de que los actores están jugando varios roles, ¿verdad? Ese también es una forma de metateatro, de utilizar la misma persona para jugar varios papeles. En este caso, por ejemplo, ahí se juega el actor uno, creo que es este, o el tres, es el jefe, es el amigo, entonces, tienen varios roles a lo largo de la obra. Muy bien, en Walking Around vemos este concepto de arte que se aplica al texto surrealista, ¿verdad? Que son cosas como irreales, casi como que si fuera un sueño del subconsciente, algo que no tiene mucho sentido. Y aquí el ejemplo que les doy es cuando habla de las tripas moradas de la tierra, ¿verdad? La tierra no tiene tripas moradas, pero nos crea esta imagen muy visual de estar algo subterráneo, ¿verdad? Entonces, es algo muy surrealista también cuando habla, por ejemplo, del cuchillo verde y cosas así, está lleno de cosas que no tienen sentido, lo cual es bastante surrealista parte de las vanguardias. Luego vemos esta otra frase cuando habla del olor de las peluquerías, ciertas zapaterías con olor a vinagre. ¿Qué recurso literario puede ser en esta cita? Y de hecho puede ser varios recursos. Sinestesia. Podemos hablar de la sinestesia. Muy bien. ¿Algo más? ¿Como un símil? No. Símil no, porque el símil usa como semejante o cual. Pero podemos hablar de imágenes, ¿verdad? Imágenes sensoriales. Y aquí también tenemos otra sinestesia. Sin embargo, sería delicioso, ¿verdad? Hay pájaros de color de azufre. Entonces, son como sensaciones que no coordinan y nuevamente hacen referencia a esas imágenes surrealistas, ¿verdad? Porque no combina los efectos con los cinco sentidos. Muy bien. Luego tenemos balada de los dos abuelos que está describiendo al abuelo blanco y al abuelo negro. Cuando habla de la lanza y del tambor y luego habla de la gorguera, ¿qué recurso literario podría ser ese? Y obviamente son objetos que pertenecen ya sea al abuelo negro o al abuelo blanco, ¿verdad? Podemos identificarlos por estos objetos. ¿Simbolismo? Puede ser simbolismo. ¿Metonimia? Metonimia también, exactamente, ¿verdad? Simbolismo por lo que puede representar la lanza, ¿verdad? Que puede representar el tambor, la música, etcétera, la lanza de ser guerrero, cosas así. ¿Qué tal esta frase? El verso cuando dice gordos gongos sordos. Gordos gongos sordos. Aliteración. Aliteración, muy bien. Es esa repetición de sonidos, ¿verdad? Lo cual le da musicalidad. Ok, a lo largo de esta balada, de este poema, escuchamos al yo lírico, escuchamos al abuelo negro y escuchamos al abuelo blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué recurso literario es cuando escuchamos varias voces en un poema? Polifonía. Polifonía. Exactamente, muy bien. Y luego volvemos a ver aquí velas de amargo viento. No podemos probar el viento, pero es amargo. Sin estésima. Exactamente. Muy bien. Entonces, como ven, estos son juegos de repaso que pueden hacer con sus estudiantes, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahora? No. Ok, continuamos y voy a darme un poquito más de prisa porque quiero terminar a las seis y dejar tiempo también para preguntas. Ok, aquí vemos el mucca negra, hay varias personificaciones y recuerden que esta es otra palabra que pueden utilizar para como subirlos de nivel, es una palabra más sofisticada, pero es exactamente lo mismo, personificación y prosopopeya, las nubes como inocentes testigos presenciales. Entonces, se está personificando a las nubes, ¿verdad? Y vemos otro recurso literario de hecho, cuando usa la palabra como, ¿verdad? Es también símil. Ok, y aquí de nuevo vemos otra sinestesia, huelo la espuma del mar. Ok, y aquí obviamente el símil de que compara la mujer negra con una bestia. Muy bien, no oyes ladrar los perros. Ah, y para responder a la pregunta anterior sobre los textos más sencillos de dejar de tarea, pueden dejar de tarea a mujer negra, es bastante fácil. También, balada de los dos abuelos es bastante fácil para que se las puedan asignar de tarea. Walking around es corto, pero es muy confuso para los estudiantes. Si les explican un poquito que va a ser un poema surrealista, que muchas cosas no van a tener sentido, entonces tal vez lo puedan apreciar un poco más, pero si lo toman muy literal, los va a confundir. Entonces, no es muy largo este texto, lo cual se puede dejar de tarea, pero explicarles que va a ser un poema surrealista, muchas cosas no van a tener mucho sentido. Ok, muy bien, continuamos con No oyes ladrar los perros y aquí el primer recurso literario muy interesante, así es como comienza la obra. Dice, tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, si ves alguna luz en alguna parte. Entonces, comienza, esa es la primera parte, las primeras palabras de la obra. ¿Qué recurso puede ser? ¿En medias res? Exactamente, creo que dos personas contestaron, excelente. Entonces, en medias res empieza en medio de la acción, no tenemos contexto, no sabemos quiénes son los personajes, en realidad vemos el nombre, pero no tenemos información sobre ellos. Aparte de ser en medias res, cuando vemos esta línea aquí, esta rayita, ¿qué nos está indicando? ¿Diálogo? Exactamente, entonces empieza con diálogo, ¿ok? Entonces, eso puede ser otro recurso que pueden hacer referencia. Muy bien, también cuando vemos que se habla entre el padre y el hijo, el padre en algunas ocasiones cambia de tú a usted, a su propio hijo le habla de usted, ¿verdad? Y es para hacer esa distancia y eso es parte del diálogo, eso también lo percibimos en el diálogo, para mostrar cuando se siente más cerca a su hijo versus cuando crea distancia emocional por la decepción que le ha causado su hijo. Muy bien, cuando nos dice sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas, ¿verdad? Entonces, puede ser un símil, ¿qué otro recurso literario puede ser aparte de símil? Porque no está muy claro si son lágrimas o si es sudor. ¿Eufemismo, no? No, 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 bueno, aquí se los voy a revelar, ambigüedad, es ambiguo esto, no sabemos si el hijo está llorando o si es sudor o si son gotas de sangre, ¿verdad? Porque el papá tampoco lo puede ver, no puede ver esas lágrimas o esas gotas que siente. Y por último, el simbolismo, la luna, el ladrar de los perros, todos esos son símbolos que representan otras cosas, ¿verdad? La luna que va cambiando de colores, igual que Ignacio, el ladrar de los perros que significó como una esperanza para el papá, lo cual llega muy tarde, ¿ok? Muy bien, y Chacmol, y para, en relación a la pregunta sobre las lecturas, estos son los cuentos del boom que pueden asignar como proyectos en grupos para que los estudiantes lo presenten, ¿verdad? Y pueden pedirles que hablen sobre el autor, el contexto del país, que analicen los recursos literarios, los personajes, que pongan alguna imagen relevante, ¿ok? Y luego aquí tenemos a Chacmol, y Chacmol, que viene siendo el posible asesino de Filiberto, ¿verdad? No es el protagonista, es el, ¿qué? Lo contrario de protagonista. ¿Antagonista? Antagonista, muy bien. Luego, a lo largo de este cuento, escuchamos esos ruidos extraños, ¿verdad? Que escucha Filiberto, ¿qué crea eso? O cuando estamos leyendo sobre los ruidos extraños y que posiblemente puede estar sucediendo esto. Imágenes auditivas. Puede ser imágenes auditivas, excelente. ¿Y qué más? ¿Qué creen nosotros como lectores? Aquí se los pongo. Entonces, correcto, puede ser imágenes auditivas, pero también puede ser suspenso, ¿verdad? Que es esa técnica de narrar para enganchar, ¿verdad? Que no estamos seguros que puede ser. También se usa el flashback porque recuerden que en este cuento observamos al amigo que está leyendo el diario y en ocasiones vemos al amigo que pone sus pensamientos, lo que él está viendo, y luego las memorias de Filiberto, las cuales están en tiempo pasado. Entonces, es un tipo de flashback. Observamos aquí prosopopeya, que recuerden es personificación. ¿Por qué? Porque Chacmol, de ser una estatua, se personifica, ¿verdad? Va mostrando características humanas a lo largo de la trama. Y al final vemos un desenlace muy irónico porque Chacmol, ya siendo humanizado, les dice, se venga de Filiberto, ¿verdad? Hay una venganza, entonces resulta irónico. Muy bien, preguntas. Continuamos con el sur. En el sur vemos referencias a Martín Fierro, que es una obra literaria de Argentina, vemos referencias a la obra que es una colección de novelas de cuentos cortos que se llama La Mil y Una Noches. Entonces, cuando hay referencias a otros textos, ¿cómo se llama ese recurso? ¿Metaficción? ¿La alusión a la literatura en este caso? Ajá, puede ser alusión o también intertextualidad. Intertextualidad. Hay intertextualidad, sí. Exactamente, intertextualidad y también alusión. Muy bien. Ok, vamos a continuar y aquí les tengo ambigüedad cuando hay, por ejemplo, que no se sabe si está pasando del presente al pasado o al final, el final de este cuento es muy ambiguo también, cuando dice que Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura y así termina la obra, ¿verdad? Termina de forma muy ambigua porque no sabemos qué pasa, cómo se resuelve ese final. Y hay varias subposiciones entre el abuelo materno y el abuelo paterno, la ciudad versus el sur, que es el campo, y eso son esas imágenes que se yuxtaponen a lo largo para crear como dos realidades, dos posibilidades, nuevamente lo cual se conecta a la ambigüedad. Ok, continuamos con la noche boca arriba, otro cuento del boom. Tenemos este recurso literario llamado onomatopeya, lo cual también está relacionado a imágenes sensoriales, imágenes auditivas, ¿verdad? Cuando habla de la moto, que dice que es un insecto de metal que zumbaba o cuando la moto ronroneaba, crea esas palabras, esos sonidos que imitan al objeto, en este caso la motocicleta del protagonista. Vemos también algunos paralelismos, ¿verdad? Porque está como en dos dimensiones, la posición de boca arriba es importante en ambas realidades, ya sea por el sacrificio o porque está en el hospital, el doctor versus el sacerdote, las calzadas, ¿verdad? Son paralelismos que existen en estos dos planos de existencia. Cuando dice que huele a guerra, ¿verdad? Y los olores, las sensaciones son muy importantes. Y este cuento, como el del sur, hay mucha ambigüedad, mucho suspenso, ¿verdad? no estamos seguros cuál es el sueño y cuál es la realidad hasta el final, ¿ok? Muy bien, preguntas sobre estos cuentos hasta ahora. Ok, si no, continúo con la siesta del martes. También, en este cuento no hay aspectos de realismo mágico o aspectos paranormales, extranormales. es bastante realista este cuento, ¿verdad? Pero sí hay mucho simbolismo, hay objetos o cosas que representan algo, por ejemplo, el calor es algo muy simbólico porque va mostrando la tensión, ¿verdad? Hay mucha tensión entre el pueblo y la mujer que llega. El día martes que es un día negativo, las llaves que es de tener acceso, ¿verdad? El ambiente, se describe mucho el ambiente como les había comentado muy al principio que este es otro de los recursos que en casi cualquier cuento pueden describir, ¿verdad? Y es un ambiente con mucha tensión. La gente se ha dado cuenta. Es mejor que salgan por la puerta del patio. Entonces, aquí, a través del diálogo, vete de tensión con la gente que vive ahí en este pueblo. Y también se usa la técnica de flashback, ¿verdad? Cuando se remonta al pasado y nos cuenta sobre este muchacho que ha muerto en el pueblo, ¿verdad? y ese es un flashback y el propósito del flashback, ¿qué sería? A ver, maestras, ¿cuál es el propósito de tener flashback? ¿Como tiempo circular? Ok, es más bien como tiempo no lineal, ¿verdad? Es un tiempo no lineal, ajá. Entonces, hay como un juego de temporalidades. ¿Qué más? ¿Qué nos permite un flashback? Tal vez entender las razones de lo por qué se hizo algo, por qué sucedió algo. Exactamente, entender las razones, ¿verdad? Tener más contexto, ¿verdad? Aprender más sobre los personajes, el lugar, etcétera. Muy bien. Ok, continúo con el ahogado más hermoso del mundo y empezando con el título, nuevamente es algo que se puede analizar, vemos ya una hipérbole, el más hermoso, ¿verdad? O cuando dice que pesaba más que todos los muertos, ¿verdad? Hay mucha exageración en este cuento. Vemos el humor también, por ejemplo, cuando dice que le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz. Es humorístico, es chistoso, porque ya está muerto, a un muerto no le puede molestar la luz, ¿verdad? Pero es parte de ese humor y en realidad parte de la personificación que se le va haciendo a este muerto, porque el pueblo, las personas del pueblo le van tomando mucho cariño a este ahogado. Y también aquí vemos muchas alusiones literarias, mitológicas, cuando hablan de las sirenas, de Sir Walter Raleigh, ¿verdad? Son alusiones históricas relevantes al Caribe, al mar, etcétera. Ok, y continuamos con esta colección de cuentos cortos y no se lo trago la tierra. Nuevamente, estos son cuentos muy fáciles de entender, que tal vez puedan asignar de tarea y más, porque son cuentos de la tradición chicana, entonces, para muchos estudiantes, por lo menos si tienen estudiantes que son de herencia hispana, que son latinos, se pueden identificar mucho con los estragos de estas familias, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, los regionalismos, por ejemplo, mi hijo, nombre, el Christmas, ¿verdad? En vez de Christmas, la pronunciación, el leitmotiv, la repetición de estar enterrados, ¿verdad? La relación con la tierra, el coraje o las sensaciones emocionales, y tanto el no se lo trago la tierra como en la noche buena, vemos un fluir de conciencia, el niño y la mamá están muy en su mente, están pensando, están teniendo un diálogo consigo mismo o con Dios, están expresando sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, son cuentos fáciles de leer, relativamente cortos, que tal vez puedan dejarles de tarea en un fin de semana, por ejemplo, y ya en clase hacer el FRQ, un análisis más profundo, y son cuentos muy bonitos, la verdad, también muy profundos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta si sigo con Mi caballo mago y estamos ya algunos minutos de terminar, Mi caballo mago es un cuento corto, pero es un cuento muy poético, hay muchas descripciones muy poéticas, y a eso se le conoce como prosa poética, por ejemplo, cuando dice era blanco, blanco como el olvido, venaria, ya no puedo hablar, veraneaba como rey invernada, invernada como guerrero, entonces hay muchos símiles, muchos recursos literarios muy poéticos, lo cual hacen de este cuento casi como si fuera un poema, pero en realidad es un cuento. Los epítetos, recuerden que los epítetos son como frases cortas o palabras que describen a un protagonista, por ejemplo, el burlador de Sevilla, ese es el epíteto de Don Juan, ¿verdad? o el ingenioso Don Hidalgo, ese es el epíteto de Don Quijote. Entonces, para este caballo, cuando lo llama mago o brujo, usando letras mayúsculas, son los epítetos para este caballo, ¿verdad? Que le da este aire como de un ser mitológico, un ser mágico. Y este evento que también es de tradición chicana de la comunidad mexico-americana en Estados Unidos desde cientos de años que habían vivido en los ranchos, en rancherías, pues vemos mucho el costumbrismo, ¿verdad? Que va retratando y va describiendo algunas costumbres de esos lugares, por ejemplo, el trabajo de campo, los caballos, de estar alrededor en la fogata con los trabajadores, tocando la guitarra, todo eso son descripciones del lugar. ¿Alguien puede pensar en otro cuento corto donde observamos costumbrismo, las acciones típicas del lugar? Las medias rojas. Exactamente, las medias rojas. También, por ejemplo, el hijo, ¿verdad? De ir a cazar en el monte, ¿verdad? Muy bien. Excelente, costumbrismo. Entonces, como ven, hicimos spiraling, acabamos de hacer referencia a otras obras en este recurso literario. Muy bien, dos palabras. Las dos palabras nunca se revelan, ¿verdad? Este es uno de los cuentos hacia el final. ¿Qué recurso literario puede ser esto? Nunca sabemos cuáles son esas dos palabras. Ambigüedad. Muy bien, es ambigüedad, ¿verdad? Y cuando nos habla, por ejemplo, de que la guerra es inútil o al mulato que se supone que es un soldado muy fuerte, resulta que le tiene miedo a la muchacha por el poder de su palabra. ¿Qué recurso literario podría ser eso? Cuando hay algo que no se espera que se diga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el mulato que es el soldado fuerte, alto, le tiene miedo a la muchachita. Ironía. Ironía. Exactamente. Resulta irónico, ¿verdad? La guerra es inútil porque lo que es más poderoso son palabras, ¿verdad? Entonces, resulta irónico esa descripción. Y cuando dice que se saboreaba las palabras, pues es una sinestesia, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok. Terminamos con el último texto que es como la vida misma. Cuando usa palabras como cretinos, canallas, esos son vulgarismos, ¿verdad? Que son expresiones ofensivas, lo cual agrega al realismo del momento, ¿verdad? Es un cuento bastante realista porque captura las sensaciones, las emociones del protagonista que está en el tremendo tráfico, ¿verdad? Cacofonía es casi similar a la onomatopeya, pero en cacofonía es más como un sonido desagradable. Cuando dice rojo, pipi, ¿verdad? Entonces, es una forma de mostrar esa frustración que siente por el tráfico. Aquí también vemos mucho cromatismo, el simbolismo de los colores, ¿verdad? El rojo que significa detenerse, el verde que significa continuar o seguir manejando, ¿verdad? Y el rojo como un color que provoca, ¿verdad? Entonces, está provocando ira, enojo en el protagonista. Y también este es un texto con un final irónico porque está súper agresivo él, hace malas palabras, vulgarismos, y al final dice, hay que ver lo agresiva que está la gente, no lo entiendo. Entonces, es irónico porque este protagonista había sido parte de esa agresividad, ¿verdad? Muy bien, este cuento también es bastante corto, pero hay que explicarles a los estudiantes que es un texto que captura cinco minutos de frustración al estar manejando en tráfico. Entonces, ya al tener ese coma con texto como referencia, ya lo pueden entender mejor. Muy bien, alguna pregunta sobre los textos, sobre algún recurso literario. Yo tengo una pregunta. Sí, Susana. Todas estas obras del siglo XX, ¿cuál es el contexto histórico que les enseñan a los alumnos? ¿Cómo lo gestionan con ese contexto histórico que hemos venido trabajando todo el tiempo? Es que el siglo XX hay muchos movimientos literarios, o sea, no puedes decir solamente son estas características y ya, o sea, tenemos el movimiento feminista, tenemos la vanguardia, tenemos el boom, tenemos el movimiento chicano, entonces, para cada una de esas secciones es muy importante darles características de ese movimiento literario específico. Entonces, en el material que yo tengo en mi página web a la venta, les explico cuáles son las características más relevantes para cada uno de esos movimientos, porque si nada más hablas del siglo XX, eso es lo que yo tengo un poquito en contra del College Board como lo organiza porque al hablar de siglos no estás capturando los movimientos literarios, entonces, yo lo organizo por movimientos literarios porque es más fácil entender el contexto. Ah, ok, que ya no lleva tanto este contexto histórico que le da razón a la obra. Sí, o sea, por ejemplo, el contexto literario o el contexto histórico de este cuento como la vida misma es muy diferente al primer poema Aprendimiento de Antoñito el Cambori. Los dos son del siglo XX pero son muy diferentes contextos. Entonces, por eso yo no lo organizo como por siglos porque dentro de un siglo que son 100 años hay muchos capítulos. Ah, entonces yo más bien diferentes movimientos pero sería interesante saber por qué hay esos diferentes movimientos, qué es lo que motiva a los escritores a hacer este tipo de literatura. Sí, claro, y como te digo, en cada uno de los recursos que tengo en mi página web como también en mi canal de YouTube explico cada obra y su contexto histórico. Por ejemplo, para Aprendimiento de Antoñito el Cambori en España de aquella época estás hablando del racismo, el prejuicio que hay contra los gitanos. Como la vida misma estamos hablando de una metrópolis y del tráfico en una metrópolis de la deshumanización de las personas que están tan individualistas centradas en su propia vida, en su propio espacio. Entonces son contextos muy diferentes y como te digo, te aconsejo que si gustas ver algunos de mis videos para tener un poquito más de ese contexto y saber cómo explicarlo. Entonces, una recomendación. No he llegado todavía, todavía es para qué ha pasado. Sí, no, está bien. Entonces, mi recomendación es que también lo abordes por movimiento literario, no tanto por siglo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta con respecto al tiempo que hablabas antes de las Qs. si aconsejamos a los estudiantes que para la Q1 y la Q2 más o menos traten de administrarse entre 10 y 15 minutos cada una, ¿cuánto es recomendado para la 3 y la 4? Creo que se les recomienda 35 minutos. ¿Cada una? Ajá. De 30 a 35 minutos. Entonces, la question one, esa es súper fácil, es la más fácil de las cuatro, que traten de escribirla en 10 minutos porque lo recomendado son 15. Entonces, si la hacen en 10 minutos, tienen 5 minutos que pueden utilizar para las otras que son más largas. Ok. Entonces, son 15 minutos recomendados para question one, question two y 35 para question three and question four. ¿Y por qué el College Board pone a sufrir a los estudiantes de español? Todo es el montón de obras que vamos corriendo. Yo quería despertar en ellos el amor a la lectura. Exacto. Es que nos someten a torturas medievales, por eso. Yo tengo una alumna que está tomando la literatura de English y dice que no tiene nada que ver. Es bien diferente. Es mucho más difícil yo pienso en mi opinión y te lo digo porque yo estuve, yo hice high school aquí en Estados Unidos y tomé el curso de literatura en español y el de inglés y el de literatura hispana es mucho más trabajo. Es tan bonito, es tan bonito, pero eso que tienen 15 minutos, tienen los pobres. Y mira, lo que yo te recomiendo es, yo les decía esto mucho a mis estudiantes, no te preocupes por el examen. Les decía, no es el primero ni el último examen que vas a tomar en tu vida y si lo repruebas, no pasa nada. It's not the end of the world. Lo más importante y lo que a mí me importa como maestra que le gusta la literatura y la historia es lo que aprendas. Si aprendiste en mi clase, te celebro. Para mí ya, ya sacaste un 5. Entonces, yo trataba de quitarle mucho el estrés del examen y enfocarme en qué has aprendido, cómo te has conectado, qué has aprendido de tu país, de tu historia, de la vida, no sé, porque hay muchos temas muy bonitos. Entonces, si podemos quitarles como el estrés del examen y siempre enfocarnos en qué aprendiste, eso es lo más importante. Lo que pasa es que ellos también quieren tener los créditos. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Houston, hay muchos que se sacaron 5, o sea, ya tienen 11 créditos, se sacan un 5 en este y van a tener 17 créditos. Y eso es tiempo, y es tiempo, ¿verdad? Claro, sí, claro. Pero sí lo creo que lo deberían de repensarlo, eso. Sí, es una crítica que muchos maestros han hecho, porque 38 obras, y no solamente eso, también analizar arte. Arte. Escribir ensayos, o sea, sí es casi como que es el estudiante que saque un 5 merece una maestría en literatura. Yo les digo así a mis estudiantes, ustedes aquí saben más que cualquier profesor de español de esta escuela. Yo. Pero la verdad es de que no me gusta a mí enseñar para exámenes, o sea, prepararlos para exámenes. Me gusta, mi intención era, porque este es mi primer año, hacer que ellos amaran leer, que les gustara leer un libro. Veamos, o sea, se han aprendido, ¿verdad? Pero es, es pesado. Sí, sí, es, porque son muchas habilidades que tienen que tener, pero sí, este, sí, tratarles de, de dar ese amor por la literatura, que, que se enamoren de los personajes. Así es. Bueno, esa era mi venting. Sí, totalmente, I catch you. Yo también tengo esa misma preocupación. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo nada más quería comentar que me estoy encontrando con el tema de que mis estudiantes, cuando yo, por ejemplo, en navidades les, les asigné para que se leyeran San Manuel Buenomártir, aprovechando que era una obra larga, realmente, muy poquitos lo hicieron, no tienen esa motivación, de repente, no sé si, si es porque es una obra muy larga, porque son fechas un poco después de estar, no sé, en otras cosas, pero sí me encuentro con que fuera de la clase no están leyendo, no sé si a alguien más le pasa, o solamente a mí. Uy, a mí también, a mí también me pasa. eler scope del mapa, mira, save Que 하나